Muy buenos días, ladies and gentlemen, y sean bienvenidos a mi canal, su canal Menis Frequences, ya lunes finalmente de regreso al trabajo, hoy es lunes 17 de junio del año 2019 y como siempre los lunes son terribles, pero pues hay que ir a trabajar, está haciendo un poquito de calor, nuevamente bajó un poquito la temperatura, pero pues todo bien, todo bien, espero que lo hayan pasado muy bien, cualquier cosa que hayan hecho este fin de semana y el día de hoy quiero hablarles de mi fragancia del día, una que es primera vez que voy a hacer una fragancia del día con un Dicam, pero un Dicam no de 3ml, no de 2ml, un Dicam de 15ml, 15ml son media onza y son suficientes para hacer una prueba varias veces a lo largo de varios días, esta es una muestra o un Dicam patrocinado, ya saben por quien, aquí está por aquí el logo de mi estimado patrocinador y esta fragancia se llama Commodity, por aquí está, a ver si alcanza a enfocar, se llama Commodity Bergamont, por aquí también les voy a poner el logo de la compañía y les voy a poner la foto de la caja con la botella como se ve y punto aparte cuando compren un Dicam o cuando les vendan un Dicam, traten que sea algo, algo nice, no, de repente yo veo Dicams que tienen ahí a mano escrito con una etiquetita y esto tiene esta máquina bien escrito y todo, entonces, ese es un consejo nada más, no se vayan por Dicams que a veces son de dudosa procedencia, este Dicam de Commodity Bergamont es delicioso y déjame volver a poner otra vez, para empezar a hablarles y nos aseguramos y arrancamos porque esta es una reseña del movimiento como ya lo saben, pero déjenme hablarles poquito antes de arrancar de esta compañía, esta, esta fragancia de Commodity Bergamont es Eau de Perfum, salió en el año 2017 y es una fragancia denominada Unisex, esta compañía nació o salió al mercado en el año 2013 y tiene fragancias todas Eau de Perfum, algunas de hombre, algunas de mujer, pero todas estas fragancias hacen énfasis en una sola nota, por ejemplo está la de whisky, está la de mimosa, está la de té, está la de néctar, está la de magnolia, y ahora sí, esta de Bergamont es un cítrico energizante natural, son notas brillantes, verdes, cítricos, crudos, frescos, pero sofisticados, esta fragancia es adictiva por su energizante y refrescante tonalidad definitivamente, y déjenme decirles que tiene esta fragancia antes de arrancar, bergamota italiana, aceite de mandarina verde brasileña, aceite de clementina, jazmín, aceite de hierbabuena marroquí, aceite de geranio egipcio, aceite de patchouli, aceite de vetiver, almizcle blanco y hojas de violeta, y ahora sí vamos a arrancar, y déjenme decirles que esta fragancia es una explosión de cítricos, como pueden escuchar o como pudieron escuchar en las notas, tiene muchos cítricos, tiene la nota de bergamota como autor principal, pero también tiene varios aceites, y por eso también la potencia y duración de esta fragancia, son simplemente las notas, son aceites, esta fragancia es lo que le da la potencia, la duración, la proyección, y créanme que esta fragancia, no he sentido ninguna otra fragancia cítrica como esta, esta fragancia desde la entrada, wow, es una explosión como le digo, de frescura, de limpieza, de todo aquello que hacen los cítricos, una como picante, tan tan fresca está esta fragancia, que se siente así como picante, pero un picante bueno, yo ya la estuve probando fuera de cámaras por unos días, por eso ya no tiene tanto como en un inicio, y créanme que esta fragancia tiene una proyección, o me ha dado una proyección a mí de 4 horas sin ningún problema, y una duración de 8 horas, con potencia a lo largo y ancho de esas 8 horas, nunca disminuye, nunca se siente así tranquilita, se siente siempre fuerte, como yo siempre les he dicho, para que una fragancia, aquí en mi ciudad, que tengo temperaturas hasta 50 grados en algunos días en el verano, esta fragancia es totalmente ideal, es una fragancia que no me va a dejar abajo con estos calores, déjenme comentarles, si no les dije desde un inicio, que esta compañía está considerada como una compañía que hace fragancias de nicho, porque es el único que se dedica, entonces esta pudiera ser mi primera fragancia, o mi primer Diccan de nicho, pero aún así siendo de nicho, curiosamente estas fragancias de commodity, ya están apareciendo en las tiendas de descuento, entre los 20, 30, 40 dólares, y pues digamos que es una compañía de nicho barata, se pudiera decir, pero aún así eso no quiere decir que la potencia y duración de sus fragancias no sea ideal, no sea exquisita, en cuanto a los climas para su uso, definitivamente esta es una fragancia que grita verano, 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 esta no la quieras usar en tiempo de otoño, aunque la puedes usar otoño e invierno, porque realmente la proyección o la sensación de esta fragancia es frescura, y haciendo frío yo creo que te va a dar más frío si tienes esta fragancia o si te la pones, esta fragancia, wow, como les digo, no me canso, y créanme que ya me estoy poniendo de más, porque esto con pocos esprayazos tienes para salir todo el día, por su frescura y duración, esta es una fragancia que pudiera ser utilizada por cualquier jovencito, desde edades muy jóvenes hasta adultos, porque pues no te marca como una persona ni tan adulta ni tan joven, esto es frescura embotellada, es una fragancia que ese es su objetivo, que te sientas fresco, que te sientas muy bien durante todo el día, úsala para la oficina, úsala para cualquier evento semi informal, casual, inclusive me atrevo a decir que esta fragancia sería buena para usarla en el gimnasio también, así que si quieres una fragancia con una tonalidad cítrica, pero bastante, bastante potente, una fragancia que es de nicho, pero aún así la puedes encontrar en las tiendas de descuento, una fragancia que no mucha gente habla de ella, y una fragancia que gracias a mi patrocinador tuve un Dicant para poderla probar, pero con esto les puedo decir que esta fragancia realmente es una ganadora, así que si quieres tener esta fragancia, búscala por ahí, búscala en línea, búscala en Amazon, no sé dónde la pudieras encontrar, en México definitivamente no sé dónde se pudiera encontrar, pero simplemente se las quería poner en su radar, y esta es mi fragancia del día de hoy, lunes 17 de junio, así que pásenla bien, cuídense mucho, vamos iniciando la semana, y por aquí nos vemos en otro video el día de mañana próximamente, goodbye. Chau!